¡Gracias! 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 Siempre los pies a su lado, me dicen que estoy desconocido, la empiezo a pensar, a ver qué me dice después. Acércate y ya verás que no sé cómo hacer lo peor, despacito pero muy mal, a ver qué me dice después. Hago casas de cartón, ayer me vi hasta jurar, pero hoy no me levanta ni Dios, a ver qué me dice después. Soy payaso, me quedan los pies a su lado, me dicen que estoy desconocido, la empiezo a pensar, a ver qué me dice después. Soy cretino, me quedan los pies a su lado, me dicen que estoy desconocido, la empiezo a pensar, a ver qué me dice después. Soy payaso, me quedan los pies a su lado, me dicen que estoy desconocido, la empiezo a pensar, a ver qué me dice después. La empiezo a pensar, a ver qué me dice después. Soy cretino, me quedan los pies a su lado, me dicen que estoy desconocido, la empiezo a pensar, a ver qué me dice después. Gracias.